¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos con Ethan. Ethan es el hijo de Carlos. ¿Qué tal, Ethan? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿y tal? Mira, ¿cuántos años tienes? 12. 12, vale. ¿En tu opinión, tener 12 años es bueno o malo? Por buena, o sea, por la parte buena, ya puedes hacer muchas cosas que de pequeño no podías hacer. Pero la parte mala es que echas de menos cuando eras pequeño. Ah, vale, vale. Estás entre como ser adulto y ser joven. Vale. ¿En España...? ¿Cómo es España para los jóvenes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues muchas cosas, la verdad. Ahora yo me estoy planteando ser fisioterapeuta, porque se me da bien las manos. También estoy pensando ser mago. ¿Ser mago? Me fui a un campamento y pues tengo también habilidad con las cartas y todo. Y también youtuber. ¿Y youtuber? Vale. ¿Y de los tres trabajos, de qué trabajo vas a sacar más dinero? Supongo que... no sé, supongo que fisioterapeuta o mago. O mago, sí, sí. Y para ser youtuber, ¿qué tipo de vídeos vas a hacer? Gameplays y vlogs. ¿Cuál es la primera palabra? Gameplays. Gameplays. Ah, vale, sí, sí. Videojuegos. Videojuegos, vale, sí, gameplays. Gameplays y vlogs, ¿no? Y en los vlogs, ¿de qué hablas? Pues de muchas cosas, la verdad. De mi vida, de las cosas que me pasan día a día. Y... ¿Y serán vlogs como graciosos o serios? Sí, siempre tengo mi punto gracioso. Vale, sí, muy bien, muy bien. ¿Y tiene novia? Sí. ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? Pues dos meses y medio. Ah, poco tiempo, ¿no? Sí. ¿Y dónde la conociste? En el cole, hace dos años. Vale, muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo llevas con tus hermanos? Tienes... Dos hermanos. Dos hermanos más, ¿no? Ajá. ¿Y compartís la misma habitación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es hacer eso? ¿Difícil? No, dicen que ronco y uno se va para arriba, otro se va para abajo. Vale, vale, muy bien, muy bien. Y vas a volver al cole, ¿no? Voy al instituto. ¿Al instituto? Sí. ¿Cuándo? Dentro de una semana. ¿Y cómo lo ves? Si fue por la cara, mal. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta el instituto? Es que yo me voy a un instituto que no está nadie que conozco. Ah. No hay nadie que conozca. Y pues ser yo solo en un instituto nuevo, pues... Ah, es un poco... Es un poco difícil. ¿Te da miedo? Un poco. Sí, sí. ¿Y qué instituto es? En Madrid. En San Sinarro. ¿En Madrid? En San Sinarro, sí, en Madrid. Vale. ¿Y tu hermano va allí o no? Sí, mi hermano, el mayor. Vale. Adrián, ¿no? Muy bien, pues te deseo suerte con tu primer día allí. Muchas gracias. Sin conocer a nadie. Solo. Vale. Muchísimas gracias. Nada. Y vamos a salir en YouTube pronto. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Chao. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.